Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo me han preguntado, o sea, en este vídeo vamos a ver acerca de una pregunta sobre los complementos del COMPIF en RAR in Rintail 1304. Se pueden instalar igual que en versiones anteriores y tener todos los efectos que queramos. Vamos a recordar rápidamente cómo se hace. Pues me preguntan en concreto sobre el efecto de escribir con fuego. Ya hice un vídeo sobre los efectos, pero no sobre la instalación. Vamos a recordarlo rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, instalar el COMPIF config desde el centro de software de Ubuntu. Aunque estemos en RAR in Rintail, el procedimiento es el mismo. Esto vamos a ver para quien no lo recuerde o no lo haya hecho nunca, pero esto es más antiguo que la TAN allá. Ahora, si metemos COMPIF, tenemos que instalar, nos vendrá esto ya instalado, gestor de ventanas y composiciones OpenGL, esto ya vendrá instalado. Nosotros tenemos que instalar icono de COMPIF config, como siempre, le vamos a instalar y ya está. Y gestor de configuración de COMPIF config. Esto lo instalamos desde el centro de software con toda facilidad. Luego, una vez instalado, nos vamos al centro de software Synaptic. Al gestor de software Synaptic, que nos saldrá en el Dash, escribiendo un poco, Synaptic. A ver dónde está. Aplicaciones. Os tiene que salir. Tengo señalada multimedia del vídeo anterior y me sale solo... A ver, escribiendo SY ya sale gestor de paquete Synaptic. En el gestor de paquete Synaptic nos pedirá la contraseña, la metemos. Y en el buscador que tiene, el gestor de paquete Synaptic, metemos también COMPIF. Nos saldrán una serie de opciones y tenemos que señalar COMPIF plug-in extra. Le pinchamos sobre el derecho, marcar para instalar y una vez que esté marcado le damos a aplicar. Y nos lo instalará. Luego cerramos el COMPIF config y ejecutamos ahora el COMPIF. Estoy dando a abrir el Dash, pero no me sale. Escribimos simplemente COMPIF. Y nos vamos a administrador de opciones COMPIF config. Lo que hemos hecho en el Synaptic, en el gestor de paquete Synaptic, es darle más opciones. Aquí tenemos la opción para instalar todas las opciones que siempre hemos tenido en el COMPIF, como siempre. Podemos cambiar el número de escritorios, activar el cubo si queremos. Yo no lo tengo por tener esta opción clásica, de ventanas en cuatro, pero podemos activar el cubo si queremos. Podemos activar las animaciones que queramos, como siempre, animaciones. Y la de escribir con fuego, que es la que concretamente me preguntan. Yo la tengo desactivada, pero simplemente se activa. Se activa y se activa con CTRL-F. De manera que ahora, si pulsamos CTRL-F, ¿veis? Manteniendo lo pulsado, no se escribe con fuego, sin ningún problema. Y para borrarlo, parece que era CTRL-A. Para borrarlo, CTRL-A. Pues este efecto, amigo o amiga, que me preguntaba sobre escribir con fuego, hay que activarlo en COMPIF, y con CTRL-F, pues sale automáticamente. Podemos escribir con fuego perfectamente. Y luego, para borrar lo que escribamos, se me ha abierto Nautilus, no sé por qué. Es que CTRL-F tiene más opciones. Es también buscar. Bueno, pues con CTRL-F para escribir, y con CTRL-A para borrar lo escrito. Y ya sabéis, podemos activar todo lo que queramos desde el COMPIF. Pues nada más. Hasta aquí este recordatorio. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Dejamos. Eso es. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Ufa. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.